El Señor les bendiga en esta maravillosa tarde. Estamos contentos, hermanos. Les dices, denle un aplauso al Señor, si es el Señor. Gracias a ustedes, por la misma tarde. Gloria al Señor. Estamos bien mentidos, verdad, de parte de Dios, porque sabemos que los hijos de Dios solo pasamos de fiesta en fiesta porque somos hijos de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Les bendiga a mi hermana Milani, a mi hermano, a mi amigo Garza. Por fe decimos, hermano, porque de repente también lo vamos a tener en la casa del Señor. Así bendiga a toda su familia, sus padres, sus suegros. Que el Señor les bendiga a todos y nos vamos a gozar cantándole al Señor en esta preciosa tarde. Les voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a cantar la primera alabanza y es cuando la trompeta suena. Cantemos con gozo, hermanos. Para eso nos dio la mano del Señor, para eso nos dio nuestra boca, nuestra garganta para poder levantar en esta tarde. Cuando la trompeta suena. Cuando la trompeta se le deja que se abre y que la alma y de la hombre caerá. Cuando la nación se salva a su patria y ella y que se ha pasado lista ya de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre, nombre, le responde Venga, que día se quiebra, así que muerde la Hoy voy a salvador y paludar Cuando los llamados se vengan, se vengan, se vengan Y que se ha avanzado lista y feliz Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre, nombre, le responde Trabajamos con el caer, con el dinero, en mi alma Siente adentro de su amor y fecundar Cuando toda mi tristeza, mi amor y felicidad Y que se ha avanzado lista y ahí está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre, nombre, le responde A mi nombre, 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 no se ve Y que se hace listo A mi nombre, 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 no se ve Más y que se han avanzado listo ¡Gracias! 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 Estamos transmitiendo desde la iglesia de San Juan, en las Honduras, en una inauguración de un amigo, nuestro amigo, Edgardo Vídez. Una bendición que Dios le ha dado en poder a construir esta planta, en su casa. Y... una elección de gracias a Dios, dándoles la alabanza al que vive y reina para siempre. Espero que disfruten este video en esta tarde. ¡Gracias! 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 Tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús.